en ecomedios.com Seguinos en Instagram arroba ecomedios Aquí damos comienzo a Italianos y sus negocios Un programa dedicado a la promoción de negocios de empresas italo-argentinas a las oportunidades comerciales procedentes de Italia Inversiones, productos música, entrevistas y buenos negocios Promueve la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina Producción General Arturo Curatola La Cámara de Comercio Italiana en Argentina ha creado la categoría de socio digital para que desde la distancia las empresas pymes y profesionales puedan acceder a oportunidades comerciales cursos online y asesoramiento gratuito en comercio exterior economía créditos ilegales Comuníquese al 011-481-65900 011-481-65900 o enviando un mail a ccivaires arroba ccivaires ccivaires.com.ar Asociese los esperamos No dejemos de cuidarnos Usemos siempre tapaboca Mantengamos distancia Elijamos espacios abiertos Ventilemos lugares cerrados Para más información Entra a buenosaires.gov.ar barra coronavirus Cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad Estimados oyentes Quien les habla Arturo Curatola les da bienvenida a este programa italiano y sus negocios Programa oficiado por la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina Este programa es conducido de manera profesional por el doctor Francisco Tosi Francisco, ¿estás ahí? Buenas tardes audiencia Buenas tardes Arturo Buenas tardes Gerardo Subiraga que recién estuvimos hablando y me dio algunas instrucciones que van a ver van a resultar muy útiles en el día de hoy Así que Arturo estamos listos para recibir a los dos invitados de hoy Mariano Santillán Rafañello y Florencia Tortorella y como es habitual Claudio Ferrabola director ejecutivo de la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina Bueno todos apellidos bien italianos ¿no? Totalmente Bueno Ya estamos con algunos en el aire No, no, no ahora estamos esperando tus noticias Bien, perfecto Digamos que hay noticias alentadoras por ejemplo que ha llegado un nuevo buque fabricado en Francia para la Armada Argentina es nada más y nada menos que una nave de patrulla oceánica que va a permitir el control de toda la pesca ilegal que hay en la Argentina es el Piedra Buena que es el segundo de una serie de cuatro tres nuevos y uno usado alquilio digamos el gobierno anterior bueno y que va al control digamos de toda esta zona que nos están saqueando realmente este barcos extranjeros así que es muy buena muy buena noticia esperamos otro va a llegar dentro de tres meses y otro el último perdón el primer trimestre del año siguiente va bien como noticia ahora tenemos que Nestlé lanzó una nueva leche en polvo digamos ha invertido nada más y nada menos que 16 millones y medio de dólares y bueno presentó en el mercado dos variedades de leche en polvo una orgánica y otra que tiene una composición proteica que facilita la digestión este desarrollo incluyó la reconversión de un grupo de tampos muy bueno esto porque el 28% de lo que representa la leche en polvo dentro de la categoría general del este y lidera este segmento otra noticia buena es que la unión industrial argentina dice que la producción del primer cuatrimestre ya supera la del 2019 en relación con abril del año pasado la actividad creció 46,3% aunque es un piso muy bajo de comparación digamos que bueno después de haber estado sumergido más del 10% esto también es un salto interesante no se puede de la noche a la mañana pensar que la reconversión industrial se puede llegar inmediatamente o llegar digamos a una altura de producción como correspondería de acuerdo si hubiera sido un país normal ¿no es cierto? otra esferotija muy interesante es lo que pasó en Jujuy sumó su quinto pueblo con provisión solar las 24 horas bueno esto realmente es muy interesante porque incluyó un campo solar con 96 paneles y almacenamiento en baterías de guión litio el avance cujeño se colocó en la tensa publicada con bonistas por la reestructuración de la deuda bonaerente es decir por un lado tenemos una tensión y por el otro lado tenemos que Jujuy está bueno sumando su quinto pueblo con la provisión solar de 24 horas realmente es más que interesante ¿no te parece Francisco? es esencial que exista la conversión a energías renovables y de paso algo que ya dijimos otras veces pero no está de mal repetirlo afortunadamente se mantiene como política de Estado porque ya hace más de 7 años que está en curso el aumento de la potencia de generación de energías renovables pasando del 1% rumbo a ese famoso 20% que es la meta generada por la ley con estos contratos en dólares garantizados por el Estado así que realmente dentro de muchas veces se habla de discontinuidades que se cambian las políticas esta es una política que se mantiene bien algo muy interesante que era ahora que se pudiese hacer que digamos invertir para producir mejillones justamente nosotros tenemos en el canal de Bigle y en todo el sur argentino la posibilidad y el grupo industrial que fabrica marcas como digamos como Sian, Filco, Adma aumentó sus inversiones en la pesca un negocio que comenzó en el 2012 inicialmente para compensar exportaciones y que ya ganó su propio peso en Ushuaia la compañía invertirá 200 millones de pesos para desarrollar la producción de mejillones en el canal de Bigle paso a paso un aviso parroquial vos sabés que hubo un crecimiento muy importante de ostras en la localidad de La Tonina y se digamos una ayuda que hubo en su momento era más o menos 20 años atrás o un poquito menos en el cual se criaron ostras en La Tonina de un tamaño realmente gigantesca y por qué se producía esto porque el alimento que venía del río del río de Paraná era tan importante que las ostras se desarrollaban de un tamaño grande se hizo un buen trabajo y después posteriormente se abandonó pero tenemos no solamente para acuicultura sino todo lo que sea la pesca artesanal bueno también que tiene un valor distinto la pesca artesanal con la pesca de arrastre ¿no es cierto? son dos pescas distintas bueno y esta empresa News & Food es una de las empresas líderes de la industria de la pesca en la Argentina exporta a más de 70 países con una facturación que superó los 180 millones el último año sobre más de mil millones que recauda el grupo es decir algo muy interesante está pasando hay que reconvertirse realmente aprovechando todas las condiciones que tiene la Argentina otro que está aprovechando las condiciones es la cementera Loma Negra que aumentó 40% su capacidad de producción puso en marcha el horno de una nueva línea en su planta La Malí ubicada en Olavarría realmente bueno ampliarle 40% de su capacidad es una cosa muy importante porque bueno se prevé que la construcción va a estar en crecimiento y hay que estar preparado para ello ya hubo un momento muy importante recordemos que Loma Negra fue fundada en 1926 y era la líder de cemento en la Argentina produciendo y distribuyendo cemento cemento de albañilería cal agregados en hormigón productos utilizados bueno en la construcción privada y pública es muy importante bueno quien está haciendo la inversión está mirando hacia adelante y dice bueno bueno si yo invierto 350 millones de dólares quiere decir que tengo una visión de que la Argentina va a crecer esperemos que Arturo Arturo dado que vamos a mirar hacia adelante le vamos a dar las buenas tardes a Mariano Santillán Rafañello abogado con un estudio jurídico importante especializado en ciudadanía europea buenas tardes Mariano hola buenas tardes Francisco Arturo como están gusto saludarlos buenas tardes buenas tardes a ustedes y a la audiencia Mariano vamos a como digamos la verdad que este es un reportaje que estábamos esperando una entrevista que estábamos esperando hace tiempo que bueno me alegro aquí estamos totalmente totalmente y primero que nos cuentes un poco bueno la parte Rafañelo de tu apellido Rafañelo bueno es el apellido mío materno viene por parte de mi mamá mi abuelo Rafañelo era ciudadano italiano nacido en un en un pueblito en la campaña en la provincia de Abelino en un pueblito de seis mil habitantes llamado Lioni ah Irpino como Irpino como Irpino Irpino exactamente en una zona muy 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 linda he ido dos veces tengo familiares allí bueno acá vino mi bisabuelo con sus cinco hijos entre uno de ellos mi abuelo con diez años y bueno tengo familiares allá en Lioni que los he tenido el gusto de conocerlos queda con vida queda en la generación de mi abuelo el primo hermano no sé si ustedes se acordarán que en el año 80 hubo un terremoto muy fuerte en la zona en la zona de la alta Irpinia bueno en ese pueblo es donde es donde he vuelto remoto y de ahí es donde donde es mi familia por la parte de mi abuelo o sea que o sea que vos tenías un poco la voy a hacer una exageración pero en la la abogacía en la en la genética porque Cicerón fue el más grande de los abogados romanos nunca hice el link por ese lado pero bueno ya que lo decís podemos podemos analizarlo podemos relacionarlo puede ser puede ser bueno y tu abuelo siempre fue el mix el mix entre la abogacía si decime no 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 el mix entre la abogacía y la italianidad que se pudo dar contanos de tu abuelo no 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 mi abuelo era maestro mayor de obras vino acá a la Argentina y se ocupaba se ocupaba de eso no tenía nada que ver con la abogacía yo después empecé a estudiar abogacía y y bueno la verdad es que siempre tuve un lindo vínculo con él con mi abuelo empecé a estudiar italiano a los 16 años cuando cuando después de que él fallece y y la verdad que siempre tenía ganas de hacer algo con respecto a lo que tenía que ver con con Italia y conectar con sus orígenes descubrí mucho a través de él que en realidad él hablaba era un porteño más porque vino muy muy chiquito acá a la Argentina pero después comencé yo a trabajar en un estudio de ciudadanía apenas estaba por recibirme o sea vos ya tenías decidido cuando cuando avanzabas en tu carrera que te ibas a especializar en esto no en realidad no fue un poco un poco un poco el azar pero otro poco también las ganas la verdad que viste que la vida te va llevando un poco y antes de recibirme como te decía comienzo a trabajar en un estudio que tiene que ver con que tenía que ver con temas de ciudadanía me empiezo a interesar y claro empiezo a mezclar la evasión por el derecho pero al mismo tiempo con legislación italiana y a seguir en contacto con la italianidad el idioma y la legislación de allá entonces esta bilateralidad ¿no? Argentina-Italia porque inevitablemente tenés que combinar ambas legislaciones y armonizarlas hizo que luego bueno después me largaras solo ¿te largaras solo? quiere decir que armaste un estudio por tu cuenta exacto sí empecé a trabajar honestamente fue en trabajar cuando me largué solo dije bueno vamos a ver cómo hago empecé a trabajar solo en mi casa hoy somos un estudio aproximadamente de 14 personas o sea que bien a lo italiano empezaste en tu casa y ahora tenés un estudio con 14 claro exactamente exactamente sí 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 todo trabajando con derecho de nacionalidad bueno y ahora ahora sí que vamos a entrar de lleno digamos en la actividad en sí ¿no? ¿por qué no nos explicás un poco? porque vos te especializás en ciudadanías europeas los de italiano también pero europeas y nos contás un poco cómo es así a grande rasgo ¿no? cada país sí a ver en realidad más que nada con Italia por supuesto como te comentaba por el tema de la italianidad luego fui ampliando un poquito al resto de las nacionalidades la diferencia sustancial radica en que Italia es la legislación más laxa más amplia que nos permite poder obtener nacionalidad y al mismo tiempo el que mayor número de inmigrantes en la vieja inmigración europea le aportó al país ¿no? entonces esto hace que bueno mayor personas con ascendencia italiana puedan obtener una nacionalidad de Italia a diferencia de otros países como por ejemplo España o Alemania o Hungría o Austria ¿qué restricciones tienen España Alemania y Hungría que vos citaste justamente con respecto a Italia así a grandes rasgos ¿no? a grandes rasgos sí porque es amplísimo el tema pero a grandes rasgos básicamente por ejemplo Italia Italia se constituye como país en 1861 cuando el reino de Italia digamos emerge entonces lo que la nacionalidad italiana dice desde ahí ¿sí? un italiano una persona que pudo haber nacido previo a la constitución del reino de Italia ¿no? pero que falleció con posterioridad a 1861 que es cuando Italia se convierte como país a partir de ahí si es por línea masculina después está la vía materna que se puede llegar a hacer un juicio en Roma contra el Estado Italiano pero se puede obtener sin límite de generaciones a veces el mito más grande es ¿cuántas generaciones para arriba yo puedo ir? y la realidad es que vos podés ir la cantidad de generaciones que quieras en tanto y en cuanto tu ascendiente italiano haya fallecido con posterioridad a 1861 esto no lo permite el resto de los países como España como Alemania como Hungría como Austria que además por ejemplo países como Alemania como Hungría o Austria además te piden una prueba de esa nacionalidad no basta por ejemplo con el acta de nacimiento ¿no? ¿y qué es una prueba de la nacionalidad? una prueba de la nacionalidad podría llegar a ser algún pasaporte ¿sí? que imagínate que en esa época venían por ahí con el pasaporte y bueno las generaciones que seguían hasta hoy no lo conservaron o sea ¿cómo estás diciendo Mariano que si Belgrano se hubiera querido hacer tenía que hacerse del reino de Serdenia porque el papá venía de Deonelia? ha sido muy puntilloso y de hecho lo tenía anotado porque justamente hace poco se conmemoró el día del inmigrante italiano y técnicamente Belgrano y su padre nunca lo fueron claro porque fallecieron con anterioridad exacto pero bueno sí te piden una prueba de nacionalidad de otros países como por ejemplo una carta de ciudadanía o o un certificado del ejército si no lo tenés hay que buscarlo en los archivos que muchas veces están destruidos Italia esto no lo exige por ejemplo no lo exige no exacto España por ejemplo digamos el español que venía acá a la Argentina por ahí luego el descendiente había nacido español porque recordemos que Europa lo que tiene es el derecho de sangre a diferencia de nosotros de América de Canadá hasta Argentina tenemos el derecho de suelo esto es una cuestión histórica que cuando Europa empieza a expulsar personas y las personas empiezan a emigrar a América tuvieron el derecho de sangre para no perder justamente este ligamen con los emigrados entonces Europa quedó con el derecho de sangre y nosotros quedamos con el derecho de suelo por eso nosotros podemos tener las dos por suelo por haber nacido aquí en la Argentina y por sangre por tener una ascendencia europea pero bueno España yendo al caso particular te pedía que cuando cumplas la mayoría de edad vayas a tu lado y pidas de conservar esta nacionalidad española que las personas en ese momento por desconocimiento no lo hacían entonces la perdían y por eso es que hoy España solamente otorga nacionalidad hasta los nietos en muy poquitos contados casos con excepciones y habría que ver caso por caso algún que otro bisnieto pero hasta el nieto es donde podría llegar y vos hablabas de Alemania Alemania también es restrictiva me dijiste Alemania también es restrictiva te pide esta prueba algún tipo de prueba por ejemplo un pasaporte un certificado militar para probar porque en Alemania si yo traigo un acta de nacimiento de una persona nacida en Berlín para Alemania esa persona nació en Berlín que no significa que sea alemana claro tendríamos que tener otro tipo de prueba que diga que era alemán claro yo te digo el caso personal mío yo nací en Suiza pero yo no soy suizo ni Suiza me reconoce como Suizo ok por el simple hecho de haber nacido allí claro claro exacto exacto eso es lo que yo pudo haber nacido en el medio del coliseo romano pero que Italia no me va a considerar italiano en tanto en cuanto mi ascendencia no sea italiana hay una cuestión residual del suelo pero en líneas generales no se manejan por el derecho de sangre claro y ahora esto del iu sanguini significa que tiene que ser el solicitante el que tiene que probar obviamente que lleva sangre italiana y eso es todo un procedimiento que vos bueno tenés mucha experiencia y cuáles son los problemas que más comúnmente vos has escuchado o has visto bueno a ver de todo de todo honestamente de todo pero podemos enumerar desde que la persona por ahí sabe que tiene un ascendiente europeo pero que simplemente no sabe dónde es que nació entonces ya ahí arranca con un problema que es previo a la nacionalidad o sea ni arrancó el estudio de la nacionalidad porque primero debemos verificar dónde es que nació si es que era italiano alemán o lo que fuere y ubicar el lugar donde nació para poder traer el acta de nacimiento a la Argentina y comenzar con un expediente claro a partir de ahí la mayoría de los países europeos te pedían o te piden verificar que este inmigrante no haya tomado nacionalidad argentina de forma voluntaria entonces para eso hay que generar un mini expediente acá en la Cámara Nacional Electoral para que nos diga si Argentina o sea si tomó o no tomó nacionalidad argentina el tema de las rectificaciones muchas veces pasaba que los inmigrantes venían con un determinado apellido no conociendo muy bien el dominio del idioma español en esa época el Estado argentino por ahí no estaba tan organizado como ahora los Estados en líneas generales entonces uno decía el apellido con su lengua el oficial del Estado civil lo anotaba a como le parecía y el inmigrante por ahí no o también o podía ser que no era analfabeto o que tenía miedo de discutirle el empleado del registro civil entonces el apellido quedaba registrado de un modo diferente al original está muy bien lo que estás diciendo porque entre en los años de mayor inmigración que es de 1870 a 1930 el nivel de alfabetización era del 25% totalmente que no obstante era más alto del que se encontraba local pero no dejaba de ser muy bajo ¿no? totalmente totalmente y el inmigrante y el inmigrante que venía aquí lo que quería básicamente era enradicarse trabajar y establecerse entonces decía daba sus datos y por ahí se anotaban de una manera que no era correcta y bueno quedaban así con el apellido cambiado en el transcurso del tiempo total digamos a los fines prácticos no le modificaba mucho la vida vos mencionaste que había una traba para la línea materna hasta el año cuarenta y tantos ¿no? algo así dijiste sí exacto el tema es que Italia permite ¿sí? por vía administrativa esto es ante un consulado o un municipio una comuna italiana que la mujer transmita nacionalidad recién a partir del primero de enero de 1948 que es cuando se sanciona la nueva constitución nacional italiana y se declara igualdad completa de todos los ciudadanos entonces como esta ley ¿sí? porque la ley de nacionalidad es anterior es una ley de 1912 donde indicaba con el concepto de padre de familia ¿no? que el padre era el que transmitía la nacionalidad y en ausencia de padre a grandes rasgos ¿no? lo hacía la madre entonces era el padre que la transmitía entonces a partir del 48 el estado italiano a través del consulado o a través del municipio te permite transmitirlo por línea materna entonces a veces pasa que venía una mujer italiana que tenía un hijo nacido en el 47 un hijo un hermano de ese nacido en el 47 que nacía en el 49 y tenías una misma madre italiana con un hijo italiano y el otro no y toda su descendencia ¿qué hay que hacer ahí? hay que hacer un juicio ¿un juicio? un juicio en Roma con un abogado italiano contra el estado italiano ¿y eso es una cosa costosa? ¿cómo es? es costosa pero tampoco tanto eso obviamente depende del bolsillo de cada uno pero ya hay un fallo plenario ya hace unos años un fallo plenario en Italia le llaman acepcioni unite que es cuando se juntan todos los jueces de una misma sala frente a un tema donde hay varios fallos contradictorios y se asentaron una jurisprudencia al respecto donde dijeron que esto debe reconocerse obviamente le corresponde al poder legislativo italiano modificar la ley pero como no el poder legislativo italiano no lo ha modificado el poder ejecutivo consulados y comunas no pueden aplicar tienen que aplicar la ley vigente o sea que en esos casos hay que ir a hacer el pleito de Italia pero avanza más rápido porque hay una jurisprudencia favorable la verdad que no hemos tenido ningún caso desfavorable al contrario son todos favorables le dejo a Arturo que tiene una pregunta si eso es como una acordada y bueno que ya ha sentado jurisprudencia ¿no? si es un fallo una sentencia ya de hace un par de años donde ha sentado la jurisprudencia exactamente que en línea general es cuando pasan este tipo de fallos plenarios la jurisprudencia es de aplicación obligatoria por supuesto que puede pasar que el día de mañana un juez se levante y diga yo pienso otra cosa por supuesto y habrá que apelar y demás pero ya obviamente es un fallo tan potente con tanta consistencia que no hay fallos en contra o sea si la documentación está correcta está completa la línea genealógica digamos está acorde no hay diferencias en nombres y apellidos y el juez no tiene dudas acerca de la línea genealógica que uno le presenta el derecho es reconocido y en general vamos ahora al trámite habitual sin el no el caso este especial de la digamos de la adquisición de la ciudadanía por línea materna previa al 1 de enero del 48 que sería la que genera esta necesidad de hacer un pleito un juicio en Italia en general en tu experiencia ¿cuáles son otros de los problemas más comunes aparte estos del apellido cambiado y no encontrar el certificado de nacimiento o es solamente un problema de encontrar la documentación o sea casi de pesquisa sí casi de pesquisa y aparte también por ejemplo tenemos un caso muy interesante porque se relaciona mucho con la historia más que nada en los casos donde tenemos varias generaciones entre el inmigrante y el solicitante de la ciudadanía por ejemplo un tatarabuelo o un tras tatarabuelo hay un caso muy interesante por ejemplo que tenemos una persona un italiano que vino acá a la Argentina tuvo a un hijo en 1848 pero el italiano falleció con posterioridad a 1861 así que el derecho le corresponde y demás ¿qué pasa? no existía el registro civil en esa época ahí donde tenemos que ir a buscar a las parroquias que eran las encargadas en ese momento de registrarlo en realidad es un sacramento pero vale a los efectos civiles para lo que es la presentación de la prueba del nacimiento para lo que es ciudadanía tanto en Italia como en la Argentina resulta que esa parroquia digamos fue bueno en el bombardeo Plaza de Mayo que de hecho hace poquito se cumplió un nuevo aniversario se destruyeron los archivos ¿no están? ¿se quemó? sí exactamente entonces ahí tenemos que hacer una reconstrucción judicial de ese en Argentina ¿sí? de ese documento inscribirlo en el registro civil para que tenga fe y plena prueba para presentarlo ante Italia porque digamos no hay link entre el italiano y los descendientes y Italia pide porque lo tiene ya establecido cuáles son los documentos que hay que presentar y obviamente el acta de nacimiento es el más importante porque tenemos que acreditar que esa persona es hijo del italiano entonces esa persona por ejemplo tenemos que hacer un juicio acá en la Argentina civil para reconstruir ese documento que se asienta en el registro civil y poder presentarlo y que esa persona obtenga la ciudadanía Mariano yo agradezco muchísimo este tiempo que nos has dado creo que te volveremos a convocar porque han quedado otros temas que yo tenía ahí pendientes que me gustaría desarrollar con vos para interés de la audiencia así que te doy las buenas tardes y te agradezco mucho este tiempo gracias Mariano por tu tiempo muy amable a ustedes buenas tardes gracias vamos al corte hasta luego ecomedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos no aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta con tenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia informate en ecomedios.com seguinos en tiktok arroba ecomedios 1220 estamos de vuelta Francisco estamos de vuelta y bueno realmente fue interesante esta charla con el doctor Santillán Rafañello y la verdad que es un tema apasionante vos también sos un apasionado de esto ¿no Arturo? bueno yo trato de ayudar a mucha gente y justamente me encuentro con alguno de este tipo de problemas por ejemplo cuando no había registro civil es todo un problema que pedir los obispados las certificaciones de los obispos y yo trato de ayudar a mucha gente y bueno generalmente he llegado a buen éxito pero bueno no es fácil ¿no? como no es fácil ahora la coordinación nuestra que la hacemos a través de su mirada porque digamos en la audiencia que no nos vemos ¿verdad? Exactamente estamos cada uno en su casa Bueno y también el entrevistado también fuera de ellos Bueno mientras esperamos a la entrevistada ¿qué te parece si nos damos alguna otra noticia o la tenemos ya? No todavía no la tenemos va a venir en unos minutos porque Florencia Tortorella nos anticipa también un tema que creo que va a ser de mucho interés de la audiencia así que comenzá vos Arturo y ya te aviso cuando está la invitada Bueno perfecto digamos que se está produciendo produciendo algunas inversiones muy interesantes por ejemplo Sur de los Andes invierte 200 millones para construir una nueva bodega la empresa prevé sumar 500.000 litros de capacidad productiva actualmente exporta algo muy curioso el 90% de su producción a Estados Unidos Canadá y Brasil ahora apuesta a ganar en el mercado local es muy interesante porque esta bodega digamos ya tiene muchísimos años ¿no es cierto? y bueno esta operativa imagínate en 35 estados exporta todo esto lo cual le da una característica muy especial es decir está consolidado en el mercado exterior y entonces es muy importante respetar las reglas porque cuando se pierde un mercado reconquistarlo cuesta muchísimo ¿no es cierto? esta empresa está ganando mercados como Inglaterra China y el sudeste asiático yo recuerdo año 1978 en Taiwán y esto lo dije varias veces estaban los vinos los vinos y las frutas chilenas nosotros ni estábamos por asomo o sea que muchas veces la necesidad como un país como Chile que no tiene tierras no tiene tantas tierras tiene que apelar a crecer bueno esto dice que es una bendición para el que no tiene tanta abundancia como nosotros ¿no es cierto? vamos a ver que pasó algo muy interesante digamos con alguien hizo un cambio muy estructural en cuanto a invertir en la industria de alimentos digamos que se llama Macri perdón Fabio Calcaterra que tiene la empresa Ziplot ha hecho una inversión tremendamente importante en las papas que están exportando hacia el exterior como sabemos digamos la hermana de de Franco Macri era María Pía y él es el sobrino directo y realmente ha hecho una empresa que está exportando digamos a muchos países del mundo con una calidad muy importante porque ha creado un almacenaje en frío en la planta de Luján de Cuyo en Mendoza bueno esto acompaña un poquitito a la empresa americana Simplot que es gigante digamos de Estados Unidos que exporta nada más tiene una facturación perdón nada más y nada menos de 8 mil millones de dólares por año y está fundado hace 90 años esas asociaciones son las más importantes para ir creciendo porque todo el conocimiento que se vuelca a todo esto le da la pauta digamos importante de poderse continuar ya con un recorrido más seguro bueno tiene a Brasil lo tiene como socio estratégico digamos que es una oportunidad importantísima no es lo mismo el país hace 20 años que ahora entonces digamos se está acercando cada vez más y exporta el 75% de su producción a Brasil que es su mayor comprador la empresa invirtió 20 millones de dólares en el centro de almacenaje en frío no sabes que ha pasado una cosa muy característica estos días que es que el boom de los cursos cortos para el trabajo digital digamos que la inscripción de cursos online creció un 30% transformación digital innovación y análisis de datos entre los más demandados me parece que esto de la digamos de la pandemia y quedarse en casa también algunos lo han aprovechado muy bien como bueno como se está dando no solamente digamos para los altos ejecutivos sino también a la gente que necesita oficios hay una cantidad impresionante de lugares donde hay aprendizaje de oficios presencial o digamos a través de internet pero hay también una cantidad importante de cursos por ejemplo en KS que es gestión de negocios internacionales otros que ya hay programas de alta dirección ESBAC que es metodología de un distinto tipo otra ITEBAC que hace la sintesi es decir la UCAP por supuesto todos estamos hablando también de universidades pero esto está dando la posibilidad de crear realmente empresas o capacitarse como corresponde ya hemos visto la cantidad de empresas que están valiendo millones que parece un sueño miles de millones de dólares bueno esto le está dando por la capacitación en estos cursos decía el otro día un señor que acaba de vender calificar su empresa mil millones que él había aprendido computación en la NUS pero no aprendiste en algún lugar importante no 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 computación en la NUS y después la imaginación me hizo volar hasta hacer la empresa que acabo de hacer bueno muy importante digamos como estas nuevas empresas que nosotros conocemos tecnológicas que valen mil millones de dólares es una cosa una fantasía realmente ¿no te parece Francisco? un unicornio y de la misma manera con el mismo entusiasmo que vos contaste en la del unicornio de los tantos varios unicornios argentinos vamos a presentar a Florencia Tortorella que nos va a hablar del fondo fiduciario en alimentos que ella está gestionando que realmente bueno primero hablando con ella y preparando la entrevista hablábamos de lo más importante su origen italiano buenas tardes Florencia Tortorella buenas tardes Francisco Alberto Arturo que bueno escucharlos y a toda la audiencia hola Florencia buenas tardes buenas tardes te bauticé te bauticé adelante adelante bueno muy contenta de estar acá en representación de la familia y justo hablábamos con Francisco del origen me hizo un poco también charlar con la familia y repasar algunos detalles y eso es lo lindo un poco de reconectar con nuestros orígenes y agradecida de estar acá en este espacio porque son nada menos que cuatro generaciones ¿no Florencia? sí pero ¿sabés qué me confundí? son cinco porque yo ya estoy ya estamos ya, claro ya me hacía la soy joven pero no tanto así que ya es la quinta generación y estamos preparando a la sexta allá por principio de siglo del siglo pasado llegaba a la pampa mi tátara abuela que era una pequeña una niña que para mí es la nona ¿no? así que llegaban los tátara abuelos y mi bisabuela la nona llegaba de Chiquitina ahí al intendente Alvear a donde ahora nosotros seguimos con la misma casa que armaron y que construyeron con sus propias manos ellos ah la construyeron ellos ¿de dónde llegaba? llegaban de Udrio de Bolonia llegaban de de Udrio llegaban en parco y un poco el pasapalabra de la familia dice que en realidad su destino era acá pero llegaron a Brasil a Minas Gerais así que hay hay parientes también brasileños que acá en vez de estar hablando nosotros podríamos estar ah si la suerte hubiese sido distinta estaríamos hablando portugués así que después de de unos años llegaron desde Udrio hasta bueno hacer la América en el en el noreste de la provincia de La Pampa los pascuali los pascuali y y de mi rama en realidad bueno esto Clelia María anunciata la nona bisabuela de la mano de sus de sus padres de Andrea y de Cleonicia y nosotros hoy uno de esos campos que están ahí con mucho esfuerzo y se pasaron generaciones y lo siguen teniendo se llama la nona porque después pudieron esos esos campos pudieron comprarlos con crédito el bisabuelo logró hacer de esos que eran que eran chacareros que los trabajaban después hacer los propios con todo el esfuerzo que siempre bueno hablamos y también como estábamos hablando preparando la entrevista con el esfuerzo que nos caracteriza claro y lo lindo es que después se enamoraron como son las historias así de amor y se enamoraron con con el vecino y el vecino era alemán así que ahí tenemos una parte alemana y la parte de la familia que queda Pascuali porque obviamente como fuimos ahí perdiendo el apellido de nuestro lado que yo soy Tortorella porque después lo retomamos con otro italiano pero bueno pero Tortorella también lo retomaron bastante bien Tortorella sí pero bueno ahí se juntó norte y sur con mi abuelo Tortorella pero Pascuali siguen siendo obviamente una familia que están ahí en el Tenente Algar y en la Rampa y tiene el campo que se llama Pascuali nosotros tenemos nuestro campo que se llama La Nona y seguimos siendo todos familia y vecinos se llama La Nona el campo sí La Nona se llama El Campo y el otro digamos el vecinito como que son dos campos los más chiquitos más grandes el otro se llama Don Alberto porque el marido de La Nona era Alberto así que ahí que le quedó uno a la Nona y uno a la Alberto y uno a los abuelos y de allí vamos a eso que estás llevando vos ahora porque tú es una familia también de aparte de la producción agropecuaria también de las finanzas y vos hablabas o nos planteaste esto del fondo fiduciario en alimentos que estás gestionando ¿qué es un fondo fiduciario para la gente digamos que escucha? lo que hicimos fue un poco nuclear el conocimiento con la pasión y con lo que nos gusta y tratar de hacernos llegar a la mayor cantidad de gente posible entonces este amor por el campo de haber nacido y vivido ahí entre este con todo lo lindo que tiene el campo junto con un camino que nos llevó por el conocimiento del mundo de nuestro padre también empresario financiero dijimos bueno podemos juntar estos dos mundos y armar un fideicomiso agropecuario para que pueda invertir y participar del campo argentino más gente porque no hay que tener ahí un pie y agradecido a nuestra familia en nuestro árbol italiano para poder ser parte de nuestro querido campo argentino ¿cómo funciona ese mecanismo para que participen los inversores? ya te cuento es un fondo fiduciario digamos un fondo de administración hace que uno pueda sumar como una cuota aparte digamos sumar dinero al fondo común hoy estamos con un mínimo de 500 mil pesos entonces uno invierte pone la plata y durante una campaña junto con el dinero de todos los inversores se gestiona la producción agrícola se siembra se cuida y se cosecha maíz o gigasol toda una diversificación agrícola o se invierte en ganadería es también en la producción ganadera que está en el norte de Santa Fe que está en otro campo pero estamos ahí con la posibilidad de poner un pie en los comodos en los granos y el que invierte puede decidir si invertir en ganadería o en agricultura si uno está interesado en poner por ejemplo bueno 500 mil pesos y todo su múltiplo supongo y lo que quiere hacer es que tiene que hacer ir a un portal ¿qué tiene que hacer? nosotros tenemos un portal y tratamos de tener toda la información la más clara posible para que sea para todos a www.gestionaronline.com ¿cómo dijiste? ¿lo podés repetir? por favor sí gestionaronline.com en las redes si no nos encuentran como gestionar guión bajo porque como gestionar es una palabra fácil ahí en Instagram y demás y van a encontrarnos a Matías a mi hermano y a mí explicando los negocios explicando cómo invertir porque es muy simple en términos de papeles y documentación y uno puede invertir a un año entonces bueno pongo la plata ahora para que que se trabaje en el campo y genera renta y genera trabajo también ¿no? ¿y genera renta con qué frecuencia? anual genera renta anual hoy estamos estimando renta entre el 50 y el 60% anual la ganadería con mayor mucho menor riesgo más conservador acompañando la inflación y la agricultura acompañando el dólar con un con un perfil de renta un poquito más alto pero entonces si uno puede hoy por ejemplo 500.000 pesos el año que viene se llevaría entre 750 y 800 claro hay una pregunta de Arturo que le doy la palabra ahora no primero que decirte Florencia hacer mención a tu papá César Tortorella un hombre con una tremenda experiencia en todo lo que estás hablando también tu hermano por supuesto que bueno que son dos personas los ambos ingenieros agrónomos y que están hablando de algo consistente ¿no? pero decime ¿cuál relación qué beneficio en dólares tuvieron en el último periodo de un año? Mirá en el año que está cerrando ahora dio en agricultura más del 25% en dólares fue un año muy lindo muy bueno y que también demuestra nuestro campo cómo le está yendo cómo le va así que y en ganadería dio arriba al 12% en dólares nosotros nos gusta siempre hablar en pesos porque como los balances están en Perú en Argentina pero la verdad que uno siempre se da vuelta es el ejercicio de entender cuánto cuánto dio en dólares así que sí sí está ¿son varios fondos o es uno solo? ¿cómo funciona eso? es un solo fondo como tal con un mismo estructura y funcionamiento pero uno puede elegir en agricultura o en ganadería un poquito más de riesgo o menos de riesgo la ganadería es como la típico caja de oro del campo como diciendo siempre el productor agropecuario cuando tuvo unos pesos se compró algún novillo para tenerlo ahí en kilos de carne o esto sería lo mismo o me paro en kilos de carne o bueno voy a la opción de sembrar algo ¿y la gente tiene un seguimiento periódico? ¿sabe cómo va la cosa? ¿cómo hace para seguirlo? sí, es lo que más nos gusta es lo que más nos gusta entonces cada mes armamos un informe súper completo para que todos puedan seguir todos los meses cómo está yendo y también pueden viajar al campo hacemos un viaje de inversores que van con protocolo esperamos volver a hacerlo porque el año pasado no pudimos para que recorran la inversión caminan los lotes ah, o sea el inversor no sé una vez cada tanto tiene la posibilidad inclusive de haberlo sí, sí y lo más lindo es que nos comemos un rico asado un buen cordero y después nos vamos a recorrer los lotes excelente se arma un grupo tan lindo porque después ahora nos estamos encontrando online digamos y lo lindo es que hay gente de todo el país y entonces pueden participar y cuando hacemos cosas presenciales bueno también es la verdad que hay un grupo de pertenencia que es muy muy agradable y muy lindo es un disfrute también muchos lo toman así es como bueno gano un poco de plato hago genito trabajo y también lo disfruto me gusta voy al campo así que es algo es algo lindo a vos te gusta esto particularmente porque es una forma de abrir a mucha gente que pueda hacer inversiones la participación en la actividad agropecuaria que veo que lo tenés de genética exacto sí es que fue así un poco como nació la idea de hacer lo que nos gusta y abrirlo para que más gente pueda pueda hacerlo y que no se vea el campo como eso para muchos tal vez lejano o para algunos como que lo tienen más cerca físicamente pero saber cómo hacer para participar de manera productiva así que es nuestra manera un poco de abrirlo tal cual claro perfecto le pregunto a Arturo si tiene alguna alguna pregunta o alguna cuestión para preguntar Arturo sí, sí ¿de cuántos inversores tiene hoy el fondo fiduciario? Arturo hoy somos casi 200 y están entrando ahora como estamos estamos justo ahora en periodo de suscripción y se cierra el mes que viene así que el que se quiera sumar sí llegaremos a los 40 o 50 yo juro bien tenemos que agregar que bueno que Florencia también es en este momento consejera de la bolsa de comercio de Buenos Aires desde este año así que tiene todo el conocimiento necesario no solamente por genética y por ADN familiar sino también profesionalmente así que yo creo yo no tengo otra pregunta o tendría muchas más pero creo que da para otro momento y cuando tenga otro cierre digamos de este fideicomiso nombrar los resultados para ver cómo ha quedado finalmente ¿no? porque hasta ahora son estrendidos Muchas gracias con todo gusto Arturo la verdad que tener este espacio estamos muy agradecidos nos encanta también contar a la comunidad ¿no? a nosotros escuchaba también como hablaba hace los ratos anteriores la ciudadanía y también estamos todos en la misma y es hermoso ser parte de esta comunidad así que muchas gracias Bueno muchas gracias Florencia Tortorella por tu tiempo vamos a seguir el fondo fiduciario agropecuario porque me parece que es una magnífica idea por supuesto que es un mercado amplio porque la Argentina es este tiene una gran ventaja agropecuaria así que es una cosa que tiene que digamos ser atractivo para mucha gente te agradecemos muchísimo tu tiempo y te deseamos unas buenas tardes Gracias Florencia por tu tiempo Muchas gracias a ustedes Adiós Gracias Saludos a tus padres doctor Mano Bueno ahí tenemos un ejemplo de inversión ¿verdad? Exactamente y además un ejemplo porque ellos tienen además dentro de su grupo de empresas también Sociedad de Garantía Recíproca un menú bastante amplio de inversiones pero esta es específica agropecuaria y bueno creo que es muy importante Claro fíjate vos que hay toda una historia familiar porque esta es una empresa familiar y viene ya de muchísimos años porque digamos en toda esa parte de agropecuaria tienen un conocimiento pleno el papá ha sido presidente de varias cámaras relacionadas con agropecuario y con la carne o sea tiene una historia muy importante que lo ha transmitido a sus hijos bueno evidentemente de una manera muy interesante porque han tomado su ADN y son de la continuación en los negocios Claro por supuesto mira aprovechando para hablar de noticias y asuntos de la Cámara de Comercio tenemos en línea Claudio Farabo la director ejecutivo de la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina buenas tardes Claudio que tal buenas tardes Francesco y Arturo bueno hablando de buenas tardes hablando de agropecuario me engancho como se dice ayer tuvimos la suerte como en ocasión del consejo directivo de la Cámara de Comercio Italiana de tener al ministro de producción Claudio Anselmo de la provincia La Bellísima provincia de Corrientes donde seguramente la actividad agropecuaria como nos contó el ministro es una de las de las principales y de la que más aportan al al producto interno bruto de la provincia y la pone seguramente como una de las provincias destacadas del norte argentino a nivel productivo el encuentro con el ministro a lo cual participaron más de 30 personas del consejo y socio de la Cámara fue muy interesante porque la Cámara está siguiendo en su programa de abrir camino en las provincias argentinas para las pymes de todo el país para que puedan digamos aprovechar las oportunidades de conexión con Italia con sistemas empresarial italiano en Italia y acá mejorando su tecnología pudiendo vender sus productos etcétera así que el encuentro la verdad ayer fue muy importante para nosotros como Cámara que estamos haciendo un trabajo muy intenso con corrientes y también creo que fue muy relevante la presencia del senador Pedro Oscar Braillard que es también el presidente de la Comisión Industria y Comercio del Senado de la República Argentina que bueno nos dio su visión sobre el desarrollo estratégico de la provincia que conoce muy bien pero además de la Argentina así que el tema agropecuario siempre fue muy caro a la Cámara y es muy importante para el desarrollo del negocio engancho también con dos actividades que estamos en el trabajo planeando y que son específicas para las pymes del interior del país estamos organizando la primera ronda de negocio virtual después de mucho tiempo con más de dos empresas italianas productoras de equipamiento para horticultura y fruticultura y a esa se le sumará una ronda de negocio de exportación de frutícola y hortícola en colaboración con el consulado argentino de Milán por supuesto y el mercado hortofrutícola de Milán y es una conjunción perfecta lo dijimos muchas veces acá Francesco Arturo las tecnologías italianas y la producción frutícola de Argentina son un binomio fantástico y una grande oportunidad de negocio por supuesto hay que esperar un poquito será para el mes de septiembre octubre pero es un buen mecanismo digamos y sobre todo lo dijimos muchas veces la oportunidad de las herramientas digitales y de ser socio digital de la cámara son una herramienta fantástica ya que podemos estar en Goya en Corrientes o en Salta o en Neuquén o en Mendoza o en la provincia de Buenos Aires y poder tener ronda de negocio con empresarios italianos interesados a las producciones argentinas o bien que les puedan explicar las tecnologías las maquinarias que pueden hacer más eficiente y competitiva la producción del sistema productivo regional ¿no? Argentina Claudio y yo justamente aprovecho porque dado que ayer hablábamos con el ministro de Economía de Corrientes pero bueno también con el senador que es el presidente de la Comisión de Industria y Comercio del Senado de la Nación y de las cadenas de valor que tiene una provincia como Corrientes que si bien tiene como actividad principal la actividad ganadera y la actividad arrocera maderera bueno frutícola cítrica etcétera también está con desarrollos de valor agregado y es allí donde pueden haber digamos muchas oportunidades para empresas de la provincia de Buenos Aires que tal vez puedan llegar a través del socio digital a establecer contactos porque nosotros estamos de a poquito generando una red con todas las cámaras de comercio de cada uno de los municipios de la provincia de Corrientes por supuesto y aprovecho para saludar al amigo Giancarlo Perversi que me acaba de pedir cómo poder conectarse para escuchar el programa ¿no? así que espero que estés cuidando y los saludos el presidente de Adante Alighieri y Corrientes que es nuestro gran promotor ahí en Corrientes la verdad fue muy importante fue muy interesante además porque recordamos la audiencia que esto esta reunión viene el día 7 de mayo y se hicimos una reunión digamos preliminar con varios ministros además estaba también el ministro de industria de haciendas etcétera y Corrientes justamente para estrechar lazo y había más de 10 cámaras empresariales presentes fue sorprendente ayer por lo menos para los nuestros que por ahí no conocían mucho un gran desarrollo también de capacidad exportadora de Corrientes con empresas del sector que tenemos un relevamiento ya hecho por la fundación observatorio PYMES de nuestro admirado Vicente Donato que bueno de alguna manera como que anticipa este trabajo primero el relevamiento después la detección de las cadenas de valor y después buscar la pareja digamos internacional internacional en Italia o dentro de la Argentina mismo que antes yo decía la provincia de Buenos Aires pero puede ser la Argentina toda claro y además nosotros ayer en vez como cámara porque hay que siempre devolver las invitaciones les recordamos a los amigos empresarios de Corrientes que el día 15 de julio estamos lanzando la primera grande feria de servicio de comercio exterior virtual organizada por 22 cámaras bilaterales en Argentina que es una gran ocasión para que las pymes de toda Argentina que por ahí le cuesta más poder conseguir digamos proveedores digamos o consultores o expertos digamos en comercio exterior en saber cómo resolver la problemática de exportación e importación o vinculación Claudio es como decir todo el mundo ¿no? Absolutamente absolutamente sí estamos hablando de un evento muy importante 22 cámaras bilaterales que trabajan para el sistema productivo argentino es de verdad un éxito y ya que estamos y cierro porque sé que está vinciendo el tiempo una joyita que la presentamos la Cámara de Comercio Italiana está organizando en colaboración con un grandísimo experto de comercio internacional y de conocimiento de extremo oriente en este caso nuestra socia Ana Lanzani estamos organizando con la Cámara de Comercio Italiana en Shanghái una ronda de negocio de exportación de productos agroindustriales argentinos y también tecnológicos si podemos sobre todo en lo que es informáticas etcétera para final de año se está previendo para novembro y diciembre y esta es una grandísima colaboración entre dos cámaras de comercio italiana una en Argentina y una en Shanghái o mejor tres en Argentina te agradezco mucho Claudio se nos está terminando el tiempo pero esto de aprovechar de toda la red italiana que a veces es más grande de lo que nosotros mismos estamos acostumbrados a razonar es una gran virtud y un gran mérito tuyo así que muchas gracias Claudio por tu tiempo y le paso bueno primero despedimos a Claudio Fábola director ejecutivo de la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina y le paso a Arturo Curátola para el cierre del programa bueno agradecemos a la audiencia habernos acompañado y lo esperamos el próximo día en este mismo dial y bueno que sigan acompañando hasta la próxima no dejemos de cuidarnos usemos siempre tapaboca mantengamos distancia elijamos espacios abiertos ventilemos lugares cerrados para más información entra a buenosaires.gob.ar barra coronavirus cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad aquí finaliza italianos y sus negocios nos reencontraremos en 7 días a la misma hora para informarnos sobre proyectos y negocios de empresas italo-argentinas promueve la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina producción general Arturo Curátola